¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Felicitaciones Jorge Barrio por el 1. Muchísimas gracias, tremendo lo he hecho. Contanos, ¿cómo ha sido esta vuelta rápida? ¿El momento de la clasificación, lo excitante que tiene el 12? No, una vuelta al límite con las circunstancias dadas. Hasta ahí las circunstancias dadas, porque finalmente la vuelta de Paul fue mitad succión. Y la otra mitad me quedé solo. Pero bueno, la circunstancia, el resto, auto, motor, estaba sin dudas quedado. Y en cuestión de conducción al límite, al límite. No me sobró nada, la vuelta fue muy buena. Y por eso se termina dando la Paul, ¿no? Una vuelta que la catalogaría de 9 puntos, 9 puntos y medio. Así que nos termina dando la primer Paul en tres fechas que íbamos corriendo en la categoría. Y bueno, así parece que no. Y nos terminamos así de callado en las grandes ligas, ¿no? Entre un Urcera, un Chapur y bueno, y todos los animales que están atrás. Así que mañana vamos a tener batalla. Y entre todos ellos ahí apareció Jorgito Barrio en su tercera fecha dentro de la categoría. Sí, sí, la primera vez que fue, fue Concepción, que fue hace poco, dos meses, dos meses y medio, no más que eso. Y esas fueron mis tres experiencias dentro de un clase 3 y dentro de un turismo nacional. En general que es un auto muy distinto al resto, no tiene encarga y por ende, bueno, tenés que adaptar, tenés que acertar a ellos. Y bueno, en la tercera fecha sale esta vuelta, esta condición en la que el auto estábamos muy bien, el motor estaba muy bien. Y se termina dando la Paul, así que loquísimo, increíble. Hoy habías girado algo, algo, no seco del todo, pero cómo fue a aprovechar el máximo en el 12 de Buenos Aires. ¿Qué sensación te llevaste? Porque nunca habías estado aquí girando en el trazado largo. No, nunca. Y no, una sensación más con un TN. Tremenda, porque venís realmente en el aire, no me sobró nada en la vuelta y en las del entrenamiento he tenido situaciones límite y la verdad que se pone bravo, por sobre todo en Saloto. Así que uno viene cortando clavos, viene con los gemelos hasta acá arriba, cuando llega a Saloto y decís, tengo que doblar y tengo que tirarme a esta velocidad y le bajás quinta y venís. Y venís ahí, que no te sobra nada, y vos ves que estás cerca de la leca y no te falta mucho para arrancar a correrte el radio. Y bueno, así sale una vuelta, ¿no?, de Paul. Después, hermoso, venís siempre con el pie a fondo, envueltado, arriba de 200. Bueno, me decían decir, el promedio de la vuelta fue 199, como y pico para un turismo nacional, estamos hablando. Así que muy divertido y creo que la verdadera diversión va a venir mañana con las carreras, series. Eso ya va a ser un punto y aparte, porque ya para girar solo, la verdad que es muy entretenido. Ni hablar que si le pones 40 automa en pista, se pone un verdadero espectáculo. Así que ojalá que sea así.